En casi nueve viene el tiro de esquina, cerrado, punto penal, el golpe de cabeza está... ¡Gol! ¡Brasil! ¡Gol! ¡Gol! ¡De cerro largo la fórmula perfecta! El centro de Hamilton desde la derecha y ahí en el punto penal les ganó a todos por arriba apareció el capitán, apareció Mauro Brasil para poner a los nueve minutos ¡Gol! ¡La apertura que en el Saroldi pasa a ganar cerro largo 1-0! Un cabezazo lisa y seriamente perfecto el de Mauro Brasil de pique al piso, potentísimo, inatajable para el guardameta y chazo se la puso como con la mano, también es verdad, de Hamilton Pereira ¡Qué bueno esto, eh! De ya prácticamente en el comienzo, en el amanecer del partido, comenzar ganando A los nueve minutos, repito Mauro Brasil, con golpe de cabeza acaba de poner la apertura en el parque Saroldi, gana cerro largo 1-0 Va a ser importante, me da la sensación el trabajo de los técnicos en torno a las variantes el chavo para dar la vuelta y Danielo para ir sellando esta victoria que sería importantísima no solo en el clausura, sino también en la anual que es la que nos invita a soñar Casi 15 minutos del segundo tiempo jugamos ya aquí en el parque Saroldi va a costa, la domina a la mitad del campo insiste a costa, rebotada, le queda atrás para Cody of Ferreira arranca Cerro Largo acompaña a Deillorio por el otro sector, va a Oneto sigue Hamilton va al fondo, se manda como puntero Mandola Velote Largo le quedó Deillorio ¡Estáaaal! ¡Goooooooooooooooooooooooooooooooooooo! ¡Gooooooool! ¡Dor cerro largo Lucas Lucas Deillorio! una que le quedaran al gol esta le quedó un pase bárbaro desde la derecha otra vez Hamilton con una asistencia perfecta, y Lucas de Giorgio al primer caño por encima de Hichazo, para marcar a los 15 el segundo, para poner a hacer un largo mucho más cerca de la victoria, y todo nace en una pelota que el equipo de la champ pelea en mitad de cancha, la roba, no hay falta viene para Hamilton Pereira, esta la ordinario del Tacuarembuense no la tiró ahí porque si no más, levantó la cabeza, vio que se cruzaba en diagonal Lucas de Giorgio se la puso en el pie derecho y el mar platense de media vuelta desvió un balón exacto a la izquierda del guardameta y Hichazo para marcar un segundo gol en un momento clave, cuando River salía absolutamente quemaba sus últimos cartuchos en procura del tanto del empate, aparece este segundo gol, un golazo, por su concepción técnica del equipo de Ara Chan, en esta ocasión el argentino Lucas de Giorgio encima de Giorgio en el mano a mano con Felipe Carvalho, allá exigido el zaguero de River, no le queda otra que mandarla al corner, hay tiro de esquina que van a tomar desde la derecha para el equipo de Ara Chan, va otra vez Hamilton Pereira, el corner para el cabezazo de Mauro Brasil en el primero y una jugada bárbara con un centro de la derecha, media altura, el primer caño para que Lucas de Giorgio marcara el segundo y ahí va por el tercero un corner que va a tomar desde la derecha Hamilton Pereira, el Tacuarembuense castigue ese balón con pierna derecha la cachetana arriba, está... ¡Gol! ¡La fórmula perfecta! ¡Gol! Con su rolargo Ángel Ángel como tal cayó del cielo para poner más arriba que todos un soberbio golpe de cabeza tras un pase bárbaro tras ese corner otra vez más asistencia perfecta del Tacuarembuense para que Ángel Cayetano siga sumando para que Ángel Cayetano aparezca otra vez en el área de enfrente con el grito de gol y por qué no ya está a altura del partido para ir sellando una victoria importantísima aquí en el sur Un calco del primer gol marcado por Mauro Brasil cambió simplemente el autor qué bien que le pegó otra vez a Hamilton Pereira y cómo les ganó arriba impresionante el cabezazo inatajable y Ángel Cayetano el mayor déficit que ha tenido River ha sido justamente el juego aéreo lo ha capitalizado lo ha aprovechado el equipo Arachán y aquí Cayetano prácticamente sentencia el partido marcando un golazo de cabeza en el momento en el cual prácticamente River buscaba absolutamente por todos los medios llegar al tanto del empate en ese momento aparece el segundo de Lucas Dissorio cuando intentaba recomponerse justamente River cambiando incluso su figura táctica aparece este gol lapidario sin dudas marcado por Ángel Cayetano que cada vez que va arriba zaguero de dos áreas excelente sin duda a los 20 minutos acaba de anotar Cerro Largo el tercero un córner desde la derecha otra vez de el Tacuarembuense Hamilton Pereira y ahí apareció en esta oportunidad Cayetano para hacernos gritar el tercero de la tarde gana golea Cerro Largo aquí en Montevideo y gol Van Maldesuro en comercio diferente con este gol Cayetano es el segundo anotador que tiene Cerro Largo en esta temporada llegó al quinto tanto en este campeonato uruguayo el primero es Otormín con nueve el argentino Dillorio por su parte convirtió al tercer gol con la camiseta azul y blanca acá se viene Tiene el cuarto Tiene el cuarto Tiene el cuarto Está 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 Gol Gol Con lujo Gol Gol Lazo y Oneto por encima de Hichazo se quedó todo River esperando no sé qué se la jugó Oneto que físicamente fue a pelear está como la última y se la toca por encima de Hichazo Aparece Leandro Neto para poner el cuarto goleada histórica del Cerro Largo aquí en el Saroldi La fruticita de la torta sin ningún tipo de dudas Qué golazo el de Oneto por la definición cuando vio que le checaba el ángulo de tiro Hichazo se la jopeó se la tiró por arriba Extraordinario el número 10 que hoy hizo un gran partido nada que ver este Oneto de hoy con el Oneto del Goyenola el pasado partido con Liverpool y se vienen los cambios claro está bien para que descansen se va Lucas Dillorio están prontos para ingresar Martín Bueno y Santiago Paiva vamos a ver quién entra primero así se viene se viene se viene Dillorio va a ir Paiva o Bueno a ver y el otro es Otorvin está bien perfecto perfecto no arriesgar para qué para qué vas a arriesgar bueno todos cambios cinco atención Mauro Stoll Martín Ferreira Santiago Martínez Mauro Stoll Martín Ferreira Santiago Martínez todo lo que hizo el Chavo Díaz durante el partido primero y segundo tiempo lo hace Danielo en un par de minutos ¿Qué es lo que hizo el Chavo Díaz? ¿Qué es lo que hizo el Chavo Díaz? ¿Qué es lo que hizo el Chavo Díaz? ¿Qué es lo que hizo el Chavo Díaz?